El cielo está despeado, un solecito aprieta le tiene el burro y quemado Lleva tres capirinhas y el pasado lo han enterrado, un solista gran privado Ella se cura con la arena y el mar, fumándose un pasito se siente más Guapa se quita la parte de arriba y se me queda en tanga, se pone de espalda, quiere vacilarla Me tiene derretido el cucurujo, 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 entre la calor y tu culo ya estoy pa' shusha Me enamoro media hora como mucho, me gusta tanto que Me tiene derretido el cucurujo, 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 entre la calor y tu culo ya estoy pa' shusha Me enamoro media hora como mucho, me gusta tanto que Ya no le paso ni cabida a la atrevida y a la party, me fui a la barbería para ir a verte bien ready Contigo me olvidé de andar robando por la calle, me metiste algo en la meta y se me cruzaron los flashes Yo no veo, solo confirmo y te creo, sabes que somos reales y sobre todo bien sinceros Yo no quiero comprarte con dinero, solo quiero que sepas que dejaste loco a este bandolero Y ando loco por tu cuerpo deseándolo, deseándolo, deseándolo Ando loco por tu cuerpo deseándolo, deseándolo, deseándolo Me tiene derretido el cucurujo, cucurujo, entre la calor y tu culo ya estoy pa' shusha Me enamoro media hora como mucho, me gusta tanto que Me tiene derretido el cucurujo, cucurujo, entre este calor tu culo y un par de churros Me enamoro media hora como mucho, me gusta tanto que Ya ya, ya que te me quedé prenda cuando la vi por la orichita Julito grande, cintura de avispa, me gusta porque tiene un instante ya brita Ambiente no es alero y la gracia de Andalucía Bronceadita, saladita, modelo de revista Pa' que no se me queme y llora, cuida y le pago su gran vida Y ando loco por tu cuerpo deseándolo, deseándolo, deseándolo Y ando loco por tu cuerpo deseándolo, deseándolo, deseándolo Me tiene derretido el cucurú, 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 chá Entra la cara y tu culo ya te está shusha Te enamoro a media hora como husha, me gusta tanto que Me tiene derretido el cucurú, 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 chá Entre este calor, tu culo y un par de churros Te enamoro a media hora como mucho, me gusta tanto que Me tiene derretido el cucurú, 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 chá Que todo chuchu, el verdadero turro